Oh, ¿te imaginas que eso sea de alguien y yo le haga matado? O sea, sería mala, impuestos No, los voy a tratar bonitos porque voy a ser alcalde ¿Por qué estoy pensando ya, alcalde corrupto? Porque voy a ser un alcalde corrupto, así como en la vida real Cualquier persona en la vida real Y voy a ser castillo Tienes que votar por el lápiz, carajo Ala, mira, hasta tienen casa de tierra, que asco Esa de tierra ¿Qué es esto? Un nepe Bueno, le voy a robar sus árboles Le robo sus árboles